Hola a todos, y bueno pues hoy estoy aquí un día más con todos vosotros y bueno hoy os he traído un maquillaje bastante sencillito y rápido está compuesto de unos colores bastante neutros, bueno, colores neutros y bueno, y esta vez sí, que bueno pues, por aquello he probado, aunque ya veis que muy bien no ha salido pero al final he conseguido ponerme las pestañas postizas, aunque yo he preferido partirlas por la mitad y bueno, me es más fácil y más cómodo llevas así que bueno, pues espero que os guste mucho que os queréis a verlo hasta el final y que disfrutéis tanto como yo en maquillarme y en grabar el vídeo así que nada, adelante ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido? ¿Qué? ¿No? Bueno, sencillito Bueno, pues, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho mucho Y nada, que os espero el próximo día Que denominé un reto Quería hacerlo público Pero eso ya lo explicaré en otro vídeo Más cortito Y a ver que parece Y nada Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado manita arriba Y no os olvidéis de suscribiros En la parte de abajo Deciros también que en la cajita de descripción Os dejo tanto mi facebook como mi twitter Y como mi instagram Bueno Pues nada Aquí está todo así que Chao